Foteños 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 Este es nuestro hermano Nicolás Domínguez Pintando la cabina Pintar La cabina de la radio Voz Cristiana Mira los carritos pasar por allá ¿Por qué los carros se miran tan chiquitos de lejos? Decía mi tío acércate y no vas a vivir más Míralo Es todo un profesional Nico Quince días de ayuno La radio está quedando beautiful Beautiful, beautiful Mira dos colores ¿Azul cielo o azul marino? Para que Moisés se sienta en el cielo Música 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 Música